Un hombre clave para aclarar la masacre de Laro, Antioquia, que fue cometida por paramilitares en Ituango, fue capturado en las últimas horas. Se trata del hacendado Jaime Alberto Angulo Osorio, señalado de homicidio agravado, tortura y violencia sexual. Además, está condenado por el crimen de Jesús María Valle Jaramillo, un defensor de derechos humanos. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos con Sebastián Palacio. Sebastián, ¿cómo fue la captura del hacendado y desde cuándo estaba prófugo? Buenas tardes. La captura se logró en el kilómetro 68, en el sector de Atillo y Llanos de Cuivá. Esto es el municipio de Santa Rosa de Osos, ubicado en el norte del departamento de Antioquia. Allí las autoridades, la policía de tránsito y transporte, realizaba un puesto de control. Lo requirieron, él se movilizaba en un vehículo, allí le piden la cédula y presenta dos. Una, la cédula real y otra, que sería una cédula alterada, pues en ese momento fue capturado. Recordemos que la medida de aseguramiento se registró desde el año 2014 por su presunta participación en la masacre de 13 personas, 13 campesinos, en el corregimiento de Laro. Este es el municipio de Ituango. Los hechos ocurrieron en el año de 1997. El hacendado Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio fue capturado por la policía de tránsito en un puesto de control cuando se movilizaba por una vía del municipio de Santa Rosa de Osos, en Antioquia. Se identificó con una cédula falsa. Mediante una labor técnica se pudo determinar que correspondía a Jaime Alberto Angulo, de 54 años de A, quien tenía tres órdenes de captura por delitos de derechos humanos. Un comunicado de la fiscalía dice que Angulo Osorio tenía vigente una orden de captura por su presunta participación en la masacre de Laro, cometida por paramilitares el 27 de octubre de 1997 en Ituango, en la que murieron 13 personas. Como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, tortura y violencia sexual. Por esa masacre la fiscalía envió en octubre de 2015 copias a la Corte Suprema de Justicia para que indagara si el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, tuvo alguna responsabilidad por omisión de seguridad, hecho que en su momento Uribe calificó como una infamia. El detenido es considerado una pieza clave para aclarar los hechos porque además tiene una condena por otro crimen, según la fiscalía. Angulo Osorio, además de la presente investigación, tiene vigente una sentencia condenatoria de primera instancia por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Jesús María Valle fue asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998, luego de haber denunciado la participación de militares en la masacre de Laro. Pues ya se cumplen 20 años de esta masacre, los habitantes del municipio de Ituango aún no logran repararse de este hecho, además que durante ese año también se registraron cerca de 200 masacres en esa zona del departamento. Información a esta hora desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.